El pasado mes de marzo, Aislinn Derbez y Mauricio Ockman estaban anunciando su separación. Esta era total y completamente definitiva, a pesar de que únicamente tenían 3 años de matrimonio y una hija en común. En ese momento la pareja dijo que habían quedado en los mejores términos, y que harían hasta lo imposible, por el bienestar de su hija Kailani. Pero ahora, de un momento a otro, Aislinn Derbez está protagonizando un rumor, el cual asegura que ya tiene nuevo novio. Esto a pesar de que la hija de Eugenio Derbez sigue casada legalmente, aunque eso probablemente esté por cambiar. Una de las cosas que más se había mencionado durante este 2020, era la relación que existía entre Aislinn Derbez y Mauricio Ockman. Se podía decir que en un momento ellos eran la pareja perfecta, esa pareja de la cual únicamente habíamos escuchado en los cuentos de hadas. Pero de repente el cuento llegó a su fin, y Mauricio Ockman le pidió el divorcio a Aislinn. Ahora, después de haber terminado con su matrimonio, parece ser que Aislinn está viviendo un nuevo romance. Todo gracias a las más recientes publicaciones en su cuenta de Instagram. Todo empezó cuando Aislinn Derbez festejó el cumpleaños del fotógrafo y conferencista Jesse Rocks, a quien le dedicó unos emotivos mensajes. Con algunas fotografías ella escribió, Feliz cumpleaños a este increíble ser humano, muy agradecida por tu mágica y tan real amistad. Por favor sigue haciendo volar nuestras mentes, con tus brillantes ideas durante los próximos 40 años. De inmediato y como buenos agentes del FBI, varios de los internautas empezaron a investigar a esta persona, y descubrieron que tal vez podría ser el nuevo galán de la actriz. La cosa aquí es que no es la primera vez que él aparece en las redes sociales de Aislinn, ya que Jess había participado anteriormente en el podcast de la hija de Eugenio Derbez. Fue en ese momento que empezaron a surgir los rumores de que entre ellos había más que una amistad. Pero es que estas no serían las únicas pistas de que existe una relación entre ambos, ya que fue el propio Rocks, quien había compartido un romantiquísimo mensaje, el cual había acompañado con fotografías de Aislinn. A través de su Instagram personal, él escribió, La primera mujer de la que recuerdo haberme enamorado me miró, como si yo hubiera sido lo único que había visto en su vida, o al menos el único que importaba. Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera. Amar a alguien es respetar su libre albedrío. Cuando le dije que la amaba, creo que parte de lo que quise decir fue, sigue mirándome así. No estaba equivocado, solo se lo estaba pidiendo a la persona equivocada. O sea, wow con este hombre, definitivamente debería de ser poeta. En ambas fotografías Aislinn aparece recostada, en lo que parece ser un pequeño jardín. Y así como que digas que hay no sé qué ponerle a esta fotografía, vamos a escribir este mensaje tan romántico, no creo que sea por casualidad. Hasta ahora Aislinn Derbez no ha negado ni confirmado los rumores de noviazgo. Sin embargo, Jess, únicamente se ha limitado. Agradecerle a todo el mundo quienes la dicen, que él y Aislinn hacen bonita pareja. Lo que sí dijo fue que Aislinn Derbez es una gran y muy especial mujer. Aunque por el momento ambos siguen llamándose amigos en redes sociales. Palabra en la cual ambos hacen mucho, mucho énfasis. Aquí lo interesante es que Aislinn y Mauricio legalmente siguen casados. Pues a pesar de que él interpuso la demanda de divorcio en abril, gracias a todo lo que hemos vivido del aislamiento, el trámite no podía continuar, no avanzaba. Pero ahora se acaba de revelar que la hija de Eugenio Derbez ya respondió al proceso legal que empezó su esposo. Y a pesar de muchos, muchos meses de espera, ella pudo entregar unos documentos, con los que parece que se esfuman en el más allá las posibilidades de alguna reconciliación entre ambos. Con estos documentos podemos ver que efectivamente Aislinn Derbez está dando paso. ¿A qué se proceda con el trámite de divorcio? ¿Será que después de tanto tiempo, cuando Aislinn ya conoce a una persona sumamente especial, quien podemos decir sería el reemplazo de Mauricio Ackman, ella por fin acepta el divorcio? Ya sabes que en este tipo de videos lo que más me gusta leer son tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Aislinn Derbez sí tenga una relación con el conferencista Jester Box? ¿Por qué crees que le haya escrito ese mensaje a Aislinn? Además, cuéntame qué opinas de que la hija de Eugenio Derbez ya continuó con el proceso de divorcio. ¿Crees que efectivamente sí se lleve a cabo o a la mera hora se pueda arrepentir? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.